¡Este! ¡Hola! ¡Ay, qué fincuna! Hoy tenemos una sorpresa para ustedes, una sorpresa muy importante para el programa para Operación Triunfo, porque vino una artista internacional. Hoy por hoy es una de las artistas que más vende en toda Europa. El New York Times la considera la nueva Shakira. Con nosotros... Beatriz Luengo. Me cancherice para ustedes, ¿vieron? Gracias, Sebas, me encantó tu presentación. Hola, chicas. Sergio y Julio. Dios mío. No fuimos, dice. Nunca hubo nadie igual a ti que despertara en mí tanta sensación de amar, besar tu boca como quiero comenzar. Dejemos que esta noche ponga su velocidad, mira. No te preocupes si nos coge la mañana y nos despiertan tres violines y trompetas. Quizás fui musa de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Monta con todo tu equipaje. No te preocupes, mira, si hoy te mando mi carruaje. Así que monta con todo tu equipaje. Y pongan vino y comida en esta mesa, porque este reino ya tiene su princesa. Como tú no hay dos, como ustedes mayores, como tú dos, mira, como tú no hay. Como tú no hay dos, como tú no hay dos. Come on, come on, come on, come on, come on, baby. Yeah, yeah, yeah. Gracias, chicos. Gracias, profe. Gracias a todas. Estoy contenta por el domingo, pero estoy un poco preocupada por el domingo también. Quiero decirles que esta es una profesión súper difícil, donde uno pone toda su vida para algo y de repente las cosas no pasan. Yo les digo que tenía un poco de miedo cuando entré el primer día, aunque no lo aparentaba, estaba un poco asustada. Un poco nerviosa pensaba, bueno, yo con mi carácter, estas niñas me van a decir a los dos días, ¡ay, chica, por favor! Pero bueno, lo que quiero decirles es que gracias por respetarme, a pesar de que nunca tuve que subir la voz ni nada. Y gracias por enseñarme tantas cosas, por ilusionarme con tus historias. ¡Abrazo! ¡Uno a la vida, chicas! La gran final. Este domingo a las 8 de la noche por Telefe.